Muy buenos días nakamas y bienvenidos a un nuevo top de One Piece. Hoy los líderes de la gran flota de Luffy más fuertes. Este top fue propuesto por MohamedWuiz19, aunque él me dijo aliados. Imagino que se referiría a esto, así que empecemos. En el puesto número 7 se encuentra Orlumbus, el almirante de la gran flota Yontamaria. Sus ataques se basan en su fuerza sobrehumana y su capacidad de liderazgo, haciendo que enemigos le hagan caso cuando éste emite una orden. Aunque solo hemos visto a enemigos débiles siendo afectados por esto último, por lo que no es que sea un gran punto fuerte. Es algo parecido a la música de Brook, que es capaz de controlar a enemigos débiles. Andrés Rosa no consiguió vencer a ningún oficial de la familia Don Quixote. De hecho fue derrotado fácilmente por Lao Yi. A los únicos que fue capaz de derrotar fue a los soldados. En el puesto número 6 se encuentra Jairudin. La característica principal de este personaje es el que sea un gigante. Esto le otorga una fuerza tan alta que fue capaz de golpear y enviar a volar a Mark Bice en el momento en el que éste pesaba 10.000 toneladas. En principio parece un personaje realmente fuerte, pero tiene una enorme debilidad. Su minúscula resistencia a los golpes. Luffy consiguió derrotarlo de un solo golpe con la segunda marcha. Y Mark Bice en la pelea entre ellos dos lo dejó destrozadísimo. En el puesto número 5 se encuentra Leo. Uno de los tontatas. En principio este personaje parece bastante fuerte. E incluso puede que fuese merecedor del cuarto puesto. Ya que tiene tanto una fuerza sobrehumana como una velocidad sobrehumana. Además del poder de la Nui Nui Nomi. La cual le da la capacidad de coser todo. Y descoser todo lo que él mismo ha cosido con anterioridad. Pero en una pelea sin ayuda puede no resultar muy útil. La gran desventaja que tiene es que si un ataque le llega a alcanzar le hace demasiado daño. Al no tener casi resistencia. Lo bueno es que es realmente difícil conseguir acertar un golpe. En el puesto número 4 se encuentra Hideo. Un boxeador de la tribu de los brazos largos. Su fuerza reside en los puñetazos que pega capaces de crear una explosión. En el coliseo vimos como fue capaz de mandar a Hairuddin a las gradas de un solo golpe. Además de su increíble fuerza también tiene una resistencia sobrehumana. Algo de lo que carecían todos los anteriores. Por eso mismo se podría decir que Hideo es más completo que los anteriores. Y merecedor de este cuarto puesto. Ya que los tres siguientes están a un nivel totalmente diferente. En el puesto número 3 se encuentra Sai. El décimo tercer líder de la armada Hapo. Y uno de los usuarios de Haki de armadura más fuertes que hemos visto hasta el momento. El cual fue capaz de partir el taladro de Don Shinyao. El cual a la vez solo pudo ser derrotado por Garp y Luffy. Además de tener tan buen Haki de armadura usa el estilo Hasouken. Usado principalmente para romper armas y armaduras mediante las vibraciones que emana. Además de tener una resistencia mayor a la de Hairuddin. Por poder aguantar cómodamente un ataque de Luffy en segunda marcha. Y aquí vienen los puestos más problemáticos del top. ¿Quién se llevará el segundo puesto y quién el primero? ¿Bartolomeo o Cavendish? Bien, aunque en mi opinión ambos están bastante parejos en fuerza. Creo que el segundo más fuerte de la flota de Luffy es Bartolomeo. Me ha costado ponerlo en este puesto la verdad. Ya que como personaje prefiero a Bartolomeo antes que a Cavendish. Pero creo que este último lo supera por poco. Sin duda entre los dos quien más defensa tiene es Bartolomeo. Gracias a su Akuma no Mi. Pero el ataque es algo que le flojea. Ya que golpear a alguien con sus barreras. Además de ser muy lento, extremadamente lento. No es que sea especialmente fuerte. Aunque es cierto que fue capaz de vencer a Gladius de esta manera. Y ya en el puesto número uno se encuentra Cavendish, obviamente. Le he colocado antes que a Bartolomeo en esta posición por su fuerza. Tanto cuando es él mismo, ya que fue capaz de detener a Don Chin Yao con facilidad. Como cuando está poseído por Hakuba. Ya que pudo arrasar con casi todo el bloque D del Coliseo. Y por la velocidad que tiene cuando está poseído por Hakuba. Hace que sea más fuerte que Bartolomeo. En realidad en un enfrentamiento entre Bartolomeo y Cavendish. Dudo que hubiese algún ganador. Ya que no podrían golpearse el uno al otro. Bartolomeo podría estar defendiéndose tranquilamente con el poder de su Akuma no Mi. Y Cavendish si estuviese poseído por Hakuba. Sería imposible de alcanzar para Bartolomeo. Pero en batallas contra enemigos. Creo que en One Piece un muy buen ataque es mucho mejor que una muy buena defensa. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo Nakamas. Agradecería muchísimo que le dieseis un buen like si os ha gustado. Los tops no suelen tener muchos likes. Por eso os pido a ver si podemos llegar a los 500 likes. Que yo creo que sois capaces de conseguirlo y lo merece. Comentad que si estáis de acuerdo con el top o si no lo estáis. Proponedme más tops y ya por último os agradecería que os suscribieseis para ver muchos más vídeos de One Piece. Tops, teorías, información y como no la review semanal del manga. Hasta la próxima.